Como consecuencia de un cáncer terminal, falleció en las últimas horas el profesor Gustavo Moncayo, quien se convirtió en el caminante por la paz en su lucha por lograr un acuerdo humanitario que permita la liberación de secuestrados, entre ellos su hijo Pablo Emilio Moncayo Cabrera, secuestrado por las FARC en la cruenta toma a la base militar de Patascoy el 21 de diciembre de 1997. Distintos sectores destacan el desempeño del profesor Moncayo para hacer visible el momento que estaban viviendo decenas de familias en busca de un acuerdo humanitario. Hemos recibido la noticia triste del fallecimiento del caminante por la paz, el profesor Moncayo, nariñense, que nos enseñó lo valioso de la lucha por la paz, de la persistencia y de la resiliencia en medio de las dificultades. Su lucha por la liberación de su hijo fue un ejemplo de que la sociedad civil tiene una gran capacidad y un gran poder para imponerse sobre la guerra. Su legado quedará inscrito en la memoria de las luchas nariñenses y será ejemplo para continuar los cambios que hoy hemos emprendido en nuestra sociedad colombiana y en Nariño especialmente. 12 años y 3 meses estuvo secuestrado su hijo Pablo Emilio Moncayo, quien posteriormente, junto a algunos miembros de su familia, salió del país hacia Canadá por las amenazas a su familia.